Yo te propongo que nos amemos, nos entreguemos y en el talento que tengo a tu edad no corran más Yo te propongo darte mi cuerpo después de amar y mucho amor y más que todo, después de todo, brindarte aquí un paz Yo te propongo de madrugada, si es tan estilizado darte mi cuerpo y en un abrazo hacerte a ti dormir Yo te propongo no hablar de nada, seguir muy juntos en la misma selva Y con timor, después de amar, al amanecer, al amanecer ¡Gracias! Todas esas paliguitas que se calientan los pies de madrugada Yo te propongo darte mi cuerpo después de amar y mucho amor Y más que todo, después de todo, brindarte aquí un paz Yo te propongo de madrugada, si es tan estilizado Yo te propongo de verdader un trabajo después de que te cansas Pero yo te propongo de madrid, si es tan estil celestial y si es tan estilizado Y consiguar después de amar al amanecer, al amanecer, al amanecer, al amanecer. Yo te propongo.